En la serie de editoriales que fuimos haciendo en el canal en estos tiempos, fuimos intentando encontrar una fórmula para encontrar una especie de solución a los problemas de la construcción en la Argentina. No es casual que me paro a contarles este pensamiento o a empezar a complementar esa fórmula con distintas charlas, a los distintos momentos, con el INTI de fondo. ¿Qué simboliza el INTI en mis espaldas? Encima es la división de madera y mueble, quien se ocupa de normar, reglamentar, todo lo que tiene que ver con la construcción en madera y con la parte de muebles. Significa, en esa fórmula donde armamos, que era la arquitectura más el paquete de madera, aislantes y certificaciones, multiplicado por el abastecimiento local, elevado a la potencia de la industria, podemos obtener una solución. Básicamente, las certificaciones y los procesos evolutivos de los sistemas constructivos y de los materiales tienen que pasar por el tamiz, tienen que pasar por la posibilidad de evaluación, de mejora, inclusive de etapas. Hay veces que los productos tienen que ir etapabilizando, confianza, criterios. Y la verdad que este tipo de instituciones, con sus pros y sus contras, porque a veces uno encuentra mucha libertad y a veces uno encuentra algunas reticencias, alguna apertura, pero se trata de eso, se trata de poder dialogar, de poder integrarse y que todos estos materiales que les mostramos en el canal, todos estos proveedores, todos estos industriales, fabricantes, que pasan por este tipo de lugares, obtengan esas certificaciones y sean muy claras, muy claras de hasta dónde, para qué, por qué. ¿Qué nos da el mundo de las certificaciones? Nos da la posibilidad de poder construir en cualquier lado del país, pero no de manera igual, sino que con las particularidades de cada lugar, ya sean sísmicas, de humedad, de clima, lo que sea. Nos da la posibilidad de la unión entre los materiales, tenerla certificada para poder decir este material se va a comportar de esta manera ante tal situación y es la importancia del sistema. El sistema está validado por este tipo de instituciones, hay otras, Universidad del Comago, Universidad de La Plata, me voy a olvidar de un montón, hay un montón de laboratorios dedicados a la construcción, dedicados a analizar materiales, a evaluarlos, a analizarlos, a ensayarlos, a romperlos, para poder darnos a los arquitectos, a los diseñadores, a los constructores, a los fabricantes de otros productos, la información necesaria para poder, ¿qué? Dar el siguiente paso, dar una solución. Sin certificaciones no hay solución, sin certificaciones hay buenas intenciones, ganas y nada más. La única manera que yo puedo decir tengo un material y lo puedo usar para esto es si obtengo las certificaciones necesarias y obligatorias en algunos casos, pero sobre todo las necesarias para validar este producto en todos los niveles de uso. Era solamente dejarles esa reflexión con este Instituto Histórico Argentino de fondo. Creemos que cuando decimos en los cierres de los videos que estamos buscando la forma de cambiar cómo se construye en la Argentina, las certificaciones y el mundo de las certificaciones son importantísimas e ineludibles para poder dar ese paso que necesitamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!